chicos adivinen que esto es power es pintura, si es pintura a ver, como les explico como lo hice esto basicamente es un experimento para resolver para leer su mente asi que si quieren que esto funcione denle like suscribanse y hago segunda parte a un segundo parte y bueno como les decía este experimento hace que tu dejes tu rique y todo lo demás ya saben y este experimento también lee la mente y si estoy en lo correcto lo que están haciendo ahora son si adivino dejan su like en este minuto están viendo este video están a punto de suscribirse y están a punto de dar likes y a punto de ver otro de mis videos si estoy en lo correcto dejen me gusta y les enseño a hacer esto adiós adiós